No funcionamos Lo dimos todo pero no se nos vio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por ultima vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere que te deje la cama atendida Los payas que aún no se olvidan Al nada de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tomo en la cama que yo pongo el creepy Para variar en la playa en R.D. Punta Cana en la ventana Mirándola así Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo me gastaste intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Esto no es solo doble, pero vamos a hacerlo por ultima vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Escena porno, a mi me encanta como lo hacemos No he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete desnuda con mi cel Te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por ultima vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos Mejoraré tu contacto y estoy al tanto Por si volvemos Pero yo si no Bebé Mira la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums No funcionamos Lo dimos todo pero no se nos vio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por ultima vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere que te deje en la cama detendida Los payas que aún no se olvidan Al nada de desconfianza se le niega un polvo de despedida Ey, yo estoy puesta pa' el ripi Tengo en la cama que yo pongo el creepy Para variar en la playa en R.D. Punta cana en la ventana mirando la city Ya sé Que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuántos tiempos malgastaste Intentando algo serio Ya sé Que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste A mi malicia te enviaste Esto no es solo doble, pero Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Escena porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero si no Nuestro amor te aburrido Pero qué sensación cuando en la cama Como se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin Sonaste Despídete desnuda con mi cel te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no Pero yo si no Te ve Mira la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota No funcionamos Lo dimos todo pero no se nos vio Por eso nos vamos Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere que te deje en la cama detendida Las calles que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Ey, yo estoy puesta pa' el ripi En la cama que yo pongo el creepy Para variar en la playa en el RD Punta Cana en la ventana mirando la city Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuántos tiempos malgastaste intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno A mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Son amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete desnuda con mi cel te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojaita pensando en mi Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno A mí me encanta como lo hacemos La cama Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Si Vamos a hacerlo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.